El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, siete con nueve en la mañana. Gracias por la sintonía. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Alertaba a nuestra audiencia. Vamos a tener visiones diversas para que ustedes puedan tener una valoración sobre los hechos de la política, sobre cómo leemos la política a nuestros invitados, cómo leen la política. Visiones obviamente distintas. Más adelante estaremos dialogando con el académico Franklin Ramírez sobre el momento político preelectoral que estamos enfrentando ahora mismo. Empezamos en este momento nuestras entrevistas. Dialogamos con Félix Pilko. Él es analista político. ¿Cómo está usted, Félix? Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Mucho gusto. Gracias por estar. Permíteme estar aquí en sus micrófonos. Gracias por la gentileza de acompañarnos. A ver, a esta hora se habla de que aparentemente tendríamos al menos 24 precandidatos a la presidencia de la República. Precandidatos. Pero termina siendo un número tremendo. ¿Cómo le lee a usted el hecho de que aparentemente hay 24 personas que quieren postularse a la presidencia de la República? La pregunta que deberíamos hacernos aquí es cuántos de esos candidatos tienen un plan de gobierno y tienen un equipo para poder presentarle al país. Y lo que demuestra este amplio número de candidaturas es una falta de diálogo entre actores políticos para unificar criterios y presentar propuestas serias al Ecuador. En estos momentos de crisis que atravesamos, ahondado aún más por la crisis sanitaria, el país necesita acuerdos mínimos a mediano y largo plazo para poder saber a precisión cuál es el objetivo básico que tiene la sociedad y hacia dónde tiene que ir el Ecuador en los próximos años. Y en ese sentido debemos hacer un ejercicio democrático para poder alcanzar esos objetivos electorales en las próximas elecciones del año 2021. Estamos advirtiendo, Félix, que en este momento, otra vez, que además ha sido uno de los problemas recurrentes cada vez que hay elecciones en el Ecuador a lo largo de estos casi 41 años de vida democrática, otra vez estamos asistiendo a una suerte de dispersión con mucha gente que pertenece a la misma tendencia, muy lejos del ideal de la unidad. Bueno, sí, eso es parte de una falta de madurez política por parte de las organizaciones y actores políticos. Porque piensan que ejercer la política es simplemente presentar candidaturas y no entienden de que la práctica política es en sí un proceso constante de construcción, de aglutinamiento de ideas, de un objetivo claro y de diálogos con todos los sectores mínimos de la misma línea ideológica. Y en ese sentido, vemos pocas candidaturas, yo diría que solamente una, que ha hecho esa tarea de construir una propuesta política, de construir un recorrido político y de tener un equipo que elabora pensamientos de ideas dentro de una propuesta que se tiene que hacer al país. ¿Cuál es esa candidatura? En ese sentido, los medios de comunicación tienen que tener claro cómo afrontar y qué esperar de las candidaturas para las próximas elecciones. ¿A qué candidatura se refiere usted? Bueno, hemos visto que el candidato Guillermo Lazo tiene una propuesta y un proyecto de ya casi una década durante todo este tiempo y hemos visto cómo se ha elaborado un proyecto y tiene un equipo, un tanque de pensamiento que va construyendo constantemente ideas y proyectos y propuestas al país. En ese sentido, no hemos visto en otros candidatos un equipo, propuestas, planteamientos que se presenten al Ecuador con la misma seriedad y con la misma responsabilidad que se lo está haciendo de ese lado. Ahora, Lazo representa a una vertiente ideológica, seamos claros, Guillermo Lazo tiene una concepción, tiene una convicción ideológica que representa un segmento de la sociedad y sobre esa vertiente ideológica aparentemente es donde se ubica la mayor cantidad de precandidatos a la presidencia de la república. Digo, está Guillermo Lazo que podría optar por su tercera candidatura a la presidencia, posiblemente sea candidato Álvaro Novoa Pontón que podría buscar por sexta ocasión la presidencia de la república, se habla del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner que aunque no ha oficializado su candidatura podría ser candidato, se habla de una candidatura del Partido Social Cristiano, se dice que los social cristianos podrían apoyar a Sonnenholzner pero por ahora tienen cinco precandidatos a la interna para escoger uno de ellos que podría terciar en las próximas elecciones, se habla por ejemplo de Andrés Paez, se habla de Fernando Valda, menciono estos nombres casi de memoria porque son los que se han mencionado en este momento, a eso me refería yo cuando hablaba de una dispersión, gente de la misma en teoría vertiente ideológica, quisiera conocer su opinión sobre eso, Félix. Yo no sé si todos los candidatos que usted ha mencionado tienen la misma vertiente ideológica, yo no podría usted asegurarle que el señor Valda o el señor Paez tienen la misma vertiente ideológica y las mismas propuestas y pensamientos de cómo debe construirse la sociedad ecuatorial, pero sí, usted tiene razón, hay varias precandidaturas que han sido presentadas o que se están discutiendo en estos momentos para presentarlas para el próximo proceso electoral. Lo que yo le he tratado de explicar hace pocos momentos es que de todas esas precandidaturas que se están presentando en una vertiente ideológica, solamente una ha cumplido el proceso de construcción de propuestas y de un equipo y de un plan de gobierno. Las otras precandidaturas que se han mostrado son consecuencia de una coyuntura política o aspiraciones personales que se han venido dando durante los últimos años y el Ecuador en estos momentos necesita un equipo de gobierno. No necesita salvadores de la patria, necesita una propuesta, necesita planes de gobierno, necesita un equipo que acompañe a ese plan de gobierno y solamente yo puedo identificar en Guillermo Lazo que ha construido a través de estos últimos años un equipo y una propuesta que ha presentado al país. El problema de Guillermo Lazo, y le pregunto a usted, nos acompaña Félix Pilko, ahora mismo estamos analizando, leyendo las precandidaturas a la presidencia de la República, nos habla de Guillermo Lazo, Félix dice que Guillermo Lazo es quien presenta el plan mejor estructurado y el mejor equipo de cara a la precampaña electoral que está por comenzar. Pero digo, el problema que yo identifico de Lazo es que por un lado tiene un INRI que ya le apareció en las 12 campañas electorales anteriores, la de 2013 y la de 2017. El hecho de que estuvo vinculado a la banca, otra vez se lo asocia con el feriado bancario, por mencionar un ejemplo. Y el otro INRI que yo le veo es que, sobre Lazo también, se le acusa de haber cogobernado con el gobierno de Lenín Moreno. Yo menciono esto porque termina estando allí, en el imaginario de la gente, y yo le pregunto a usted, Félix, esos INRI que acabo de citar, ¿terminan siendo presunciones o son realidades desde su punto de vista? Bueno, sobre el feriado bancario, ese es un tema que sale en cada campaña electoral y que el gobierno del señor Correa trató de demostrarlo creando una comisión especial dedicada específicamente a involucrar al señor Lazo dentro del feriado bancario. No se encontró absolutamente nada y lo que terminó descubriendo esa comisión especial creada por el gobierno anterior es precisamente que el primo del señor presidente de aquella época, el señor Correa, estuvo involucrado en el feriado bancario. Con respecto a los segundos... Usted se refiere al señor que está prófugo en Miami. Así es, así es, el primo del señor Correa. Y en el segundo término, lo que existió en este periodo fue un acuerdo legislativo basado en diez puntos en la Asamblea Nacional que no significó cuota política en el gobierno ni que tampoco lamentablemente el gobierno adoptó las propuestas que el señor Lazo las había hecho públicas en su campaña electoral para el año 2017 dentro de su gestión gubernamental. Y esa alianza legislativa se rompió cuando varios de esos puntos, uno de ellos, la lucha contra la corrupción, no se cumplía. Es decir, que estos dos argumentos que muchas veces se hablan en el argot periodístico o público de que se ha gobernado con el gobierno del señor Moreno es falso. Lo que ha existido es un intento en una posición seria. Lamentablemente, la práctica política de nuestro país sigue siendo clientelar, politiquera, coyuntural, portoplacista, y en ese sentido hay que hacer un cambio profundo en las próximas, en el próximo gobierno tiene que hacer un cambio profundo de la estructura del Estado y la práctica política en el Ecuador. Pero por ejemplo... Definitivamente es la que hace daño, en definitiva, al quehacer público de nuestro país. Pero por ejemplo, usted nos habla de algo que es cierto, que la práctica política ha sido clientelar, ha sido coyuntural. Yo le pregunto, ¿eso no fue lo que ocurrió cuando el 14 de mayo del 2019 se presentó un acuerdo, un entendimiento político que lo llamaron Acuerdo por la Gobernabilidad? Así lo suscribieron, Acuerdo por la Gobernabilidad. Usted me dice, era un acuerdo netamente legislativo, pero lo presentaron así, Acuerdo por la Gobernabilidad con una serie de puntos. Resulta que ninguno de esos puntos se cumplió, con excepción del de la elección de las autoridades de la Asamblea y el de la distribución de las comisiones legislativas. Ese no es un ejemplo de política clientelar, le pregunto. Y por otra parte, este no es el reflejo de que Creo también sucumbió a esa política clientelar, Félix. Este fue un intento por parte de Creo de no hacer política clientelar al firmar 10 puntos que deberían haber sido impulsados de la Asamblea para combatir la profunda crisis económica que ya veníamos arrastrando. Debemos recordar que el Ecuador viene con la crisis económica desde el gobierno anterior. Este gobierno no hizo la tarea bien desde el principio de su gestión. Y nuestra aspiración era que el gobierno impulse los proyectos de ley necesarios que requiere el país. No lo hizo. No cumplió los puntos por los cuales se había firmado este acuerdo. Y cuando no se cumple un acuerdo, no tiene sentido mantener el acuerdo. Y es por ello que rompimos el acuerdo. Y nosotros no hicimos, o el Creo no hizo, el acuerdo legislativo basado en repartición de puestos como otros actores políticos si han actuado dentro de la Asamblea y fuera de la Asamblea, sino más bien basados en puntos programáticos de trabajo legislativo. Lamentablemente no se cumplió. Pero, a ver, el bloque de Creo, por ejemplo, respaldó la aprobación de la ley humanitaria y le pongo el humanitario entre comillas, ¿no? Porque resulta que esa ley supuestamente apuntaba a convertirse en un ancla para garantizar el empleo y sobre esto hay muchas dudas. Creo votó por esa ley humanitaria a favor del gobierno, Félix. Sí, votó por la ley humanitaria, no a favor del gobierno, sino para tratar de salvar la mayor cantidad de empleos. Porque lo que estaba sucediendo sin la ley humanitaria, debemos recordar, sin la ley humanitaria, es una oleada de despidos con abusos por parte de los empleadores donde no se daba ni siquiera la liquidación adecuada a quienes habían trabajado por muchísimos años. Eso se trata de evitar con la ley humanitaria. Y por eso se vota a favor de la ley humanitaria, donde se privilegia el tratar de que se conserven los empleos, también reconociendo de que los empleadores, que los empresarios, que los emprendedores, tienen limitantes por las actuales circunstancias mundiales que estamos viviendo para poder mantener esos empleos. Antes de esa ley humanitaria, había una oleada muy grande de despidos en el país y el pueblo ecuatoriano es consciente de aquello. Claro, pero, a ver, muchos ubican al hecho de que sin los votos de Creo esa ley no se aprobaba y de alguna manera se vuelve a asociar a Creo con el gobierno del presidente Moreno, Félix. No, a ver, partamos desde el hecho de que no se trata de hacer oposición por hacer oposición. La práctica política, como lo dije hace un momento, debe cambiar, debe ser diferente. Cuando se presenta una propuesta que beneficia a los ecuatorianos, por más que lo haga alguien que está a la otra orilla de posición política, debe tratarse y debe aprobarse por el bienestar de los ecuatorianos. No porque me cae mal el tipo o porque soy oposición del gobierno, tengo que oponerme absolutamente a todo. Si se rescata algo bueno, hay que apoyarlo por el bien de la sociedad. No por mis conveniencias o no por mis privilegios. Hay que actuar. Esa es la manera de actuar diferente en política. Ahora, que el gobierno ha hecho muy malas cosas, lo ha hecho. Que ha perdido legitimidad y fuerza en el país y no dice la verdad, es verdad. Tiene todas esas características del gobierno. Pero se presenta un proyecto de ley humanitaria donde todos los bloques de la Asamblea Nacional hicieron incorporaciones, tenía necesariamente que tratarse y mejorarse esa ley para evitar más despidos. No íbamos nosotros a tener una posición desestabilizadora o pensando en las próximas elecciones para oponernos por oponernos. Había que mojar una herramienta legal que es muy necesaria para poder paliar la crisis que atraviesa el país. El tema es que, más allá de esa herramienta que usted está citando, hay una realidad. Por ejemplo, al sector público, estamos 27 de julio. Al grueso de servidores públicos no les han pagado el sueldo de junio. O sea, hoy sí, ya se rompió el récord de los últimos tiempos porque en los tres meses precedentes les pagaban el 18, el 19, el 20, el 21. Hoy estamos 27 y al grueso del sector público no le pagan el sueldo. En el sector privado ha habido despidos, ha habido reducciones de salario. Resulta que la gente no tiene para pagar las obligaciones con el sistema financiero. Todos los días los bancos llaman a la gente a cobrar y no tiene la gente los recursos para poder pagar. O sea, estamos enfrentando una situación complicada y digo, al final del día, la ley humanitaria como que fue presentada como la tabla de salvación, pero no se ve en la práctica su efecto, Félix. Y así, usted tiene muchísima razón y en ese sentido el gobierno no está respetando lo aprobado en la Asamblea Nacional y muchas instituciones financieras no están respetando lo que fue aprobado en la Asamblea Nacional. El artículo 12 de la ley humanitaria permite la prórroga sin encargo de intereses a deudas que mantienen ciertos clientes con la banca de nuestro país. Hay muchos articulados que deben ser aplicados ya en la práctica en la sociedad en nuestro país y en ese sentido hay que hacer un llamado muy fuerte y las autoridades de control de defensa de defensa de defensa de defensa a la sociedad ecuatoriana tienen que hacer un llamado muy fuerte al ejecutivo y a las instituciones que corresponden para que esa ley sea aplicada porque ya está aprobada y precisamente hoy lo que está existiendo es un abuso y un desconocimiento de la ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Y con esto cierro ¿usted habla a nombre de Creo, Félix? Bueno, yo soy coordinador político de la bancada de Creo y soy coordinador político del proyecto de Guillermo Lazo. Ah, correcto, correcto. Se lo había presentado como analista político. Entonces, usted habla como parte de Creo y con esto termino. Los 10 meses que quedan ¿cuál va a ser el comportamiento de la bancada de Creo en la Asamblea Nacional frente a la postura del gobierno? Bueno, mientras el gobierno siga haciendo las cosas más nuestra postura va a ser de oposición responsable. Vamos a fiscalizar los enormes casos de corrupción que se siguen presentando todos los días en nuestro país. Vamos a seguir actuando con nuestro rol fiscalizador. Debo recordar a la gente que hemos sido el bloque que más ha fiscalizado en este periodo y vamos a seguir presentando los proyectos de ley que son necesarios. Y déjeme terminar con esto. a propósito de la presencia de esta flota de barcos chinos en el corredor de los mar adyacentes a nuestra zona económica exclusiva. Creo impulsó un artículo el artículo 9 de la ley de pesca donde ya se hablaba o se habla de que el Estado ecuatoriano tiene que proteger la riqueza marina del mar adyacente a nuestra zona económica exclusiva. y ya tiene un instrumento legal que puede ampliarse a nivel regional para poder actuar contra esta pesca indiscriminada que ocurre durante todos los años por parte de flotas internacionales. Eso es lo que ha hecho creo. Actuar de manera responsable y presentar propuestas de ley que son importantes para el país. déjeme hacer una pregunta más por la coyuntura la ministra de gobierno María Paula Romo de alguna forma ha recibido muchos cuestionamientos en los últimos tiempos hay pedidos de juicio político contra ella y también hay pedidos de juicio político contra el ministro de economía y finanzas Richard Martínez ambos procesos no han sido calificados por el CAL pero sus pedidos de interpelación han sido presentados creo podría respaldar estas dos interpelaciones bueno primero tenemos que esperar que el presidente de la asamblea dé paso a que el CAL analice estos pedidos de juicio político pero usted cree que deben ser enjuiciados políticamente las dos autoridades bueno no es cuestión de que lo que yo piense sino si hay los argumentos y las pruebas necesarias para que esos juicios se den paso si hay los argumentos si hay las pruebas si están bien planteados lógicamente el movimiento creo y el bloque de creo tomará una decisión en ese sentido correcto Félix gracias por el tiempo muy amable muchas gracias gracias Félix Pilco que nos ha nos ha explicado él es coordinador de la bancada legislativa del del movimiento creo lo habíamos presentado justamente como como analista político nos nos explicó que era el coordinador de la bancada de creo con una posición en torno justamente al quehacer político y su postura sobre el comportamiento de la bancada hemos procurado evidentemente generar un juicio crítico como corresponde en el curso de este diálogo periodístico sobre el tema preelectoral también más adelante tendremos una visión distinta la de Franklin Ramírez que se conectará con nosotros a las ocho de la mañana una visión obviamente seguramente diferente a la que acaba de expresar Félix Pilco en esta mañana la de la mañana la de la mañana la de la mañana la de la mañana Gracias por ver el video.